¿Cómo vender seguros de decesos por teléfono? 1. Preparación y entrenamiento. Dominio del producto. Conoce a fondo las coberturas, beneficios y exclusiones de los seguros que ofreces. Empatía. Desarrolla la capacidad de ponerte en el lugar del cliente y comprender sus preocupaciones. Guión estructurado. Crea un guión que guíe la conversación, pero que te permita adaptarte a las necesidades individuales de cada cliente. Objetividad. Evita generar falsas expectativas y se transparente sobre las condiciones del seguro. 2. Establecimiento del contacto. Presentación clara. Identifícate y menciona el motivo de tu llamada de forma clara y concisa. Empatía. Demuestra interés genuino en el bienestar del cliente y su familia. Valor agregado. Explica cómo el seguro de decesos puede proporcionar tranquilidad y seguridad en un momento difícil. 3. Identificación de necesidades. Escucha activa. Permite que el cliente exprese sus preocupaciones y preguntas sin interrupciones. Preguntas abiertas. Utiliza preguntas abiertas para conocer mejor su situación familiar y financiera. Empatía. Valida sus sentimientos y preocupaciones. 4. Presentación del producto. Beneficios clave. Destaca los beneficios más relevantes para el cliente, como la cobertura de gastos funerarios, la protección financiera para la familia y la tranquilidad de tener un plan. Ejemplos concretos. Utiliza ejemplos reales para ilustrar cómo el seguro puede ayudar en situaciones difíciles. Claridad. Evita tecnicismos y explica los conceptos de manera sencilla. 5. Manejo de objeciones. Escucha atenta. Escucha con atención las objeciones del cliente sin interrumpir. Empatía. Demuestra que comprende su punto de vista. Respuestas claras. Prepara respuestas claras y concisas a las objeciones más comunes. Reformular. A veces, reformular la objeción puede ayudarte a encontrar una solución. 6. Cierre la venta. Resumen de beneficios. Repasa los principales beneficios que el cliente obtendrá al contratar el seguro. Llamada a la acción, invita al cliente a tomar una decisión. Usa frases como, para asegurar el bienestar de su familia. Le recomiendo. Oferta especial. Si aplica, ofrece un descuento o beneficio adicional para cerrar la venta. Llamada a la acción, invita a tomar una optimación.